Bienvenidos a Leonco y bienvenidos a su video semanal Bienvenidos a Leonco y bienvenidos a su video semanal Y ya culminamos nuestro tema acerca de las criptomonedas Y tenemos un lunes adicional en el mes de marzo Así que decidimos utilizar este lunes para hablar acerca de un tema Que uno de nuestros seguidores nos sugerió en unos comentarios de nuestros videos Acerca de hablar de lo que es un bear market o un mercado de oso Así que queremos brincar rápidamente a este tema para poder discutirlo con todos ustedes Acerca de que es y como puedes utilizar este mercado a tu favor Así que que es un mercado de oso Un mercado de oso o un bear market es cuando el valor de las inversiones De una acción como tal o de unos fondos Disminuye un 20% o más de su valor más alto en 52 semanas Que esto significa las acciones o los fondos se miden en el mercado Entre su valor más alto en 52 semanas y su valor más bajo en 52 semanas Esto mantiene un range que existe entre el valor de las acciones O los fondos que utiliza el mercado para valorar y para que los inversionistas Tengan una perspectiva de cómo está el mercado en ese momento Y en la estabilidad que puede tener el mercado Así que lo que puede estimular o lo que puede dar comienzo a un bear market Es que veas que acciones o el mercado empiece a disminuir poco a poco Hasta que llegue a ese 20% o disminuya más de ese 20% En marzo 11 de 2020 pudimos observar cómo un bear market Llegó a nuestro mercado específicamente en los Estados Unidos Y quizás se haya regado alrededor de todo el mundo En el aspecto de los valores a nivel mundial Y esto ocurrió cuando el Dow Jones disminuyó un 20% Para que al entonces lo cual dio comienzo a este bear market Pero vamos a hablar un poco de qué podemos hacer en un bear market Y qué es lo que normalmente ocurre Pues cuando hablamos de un bear market Muchos inversionistas tienen varias alternativas Dependiendo en qué punto de inversión ellos se encuentren en su vida Lo que es normal o la práctica que utilizan muchos inversionistas Cuando se encuentran en este tipo de situación Es que muchos de ellos quieren recuperar su valor cash Obtener el cash nuevamente a ellos Y comienzan a vender sus acciones Ya que están depreciando Y lo que quieren es obtener nuevamente el cash value Que ellos tienen en sus stocks Lo que es las inversiones que hayan hecho Y así recuperar un poco del dinero que quizás puedan perder Pero qué esto significa para este tipo de mercado Pues si notan el mercado por situaciones ajenas Comienza a disminuir Pero el que inversionistas empiecen a retirar el dinero del mercado Lo que hace es que estimula que el mercado empiece a disminuir De una manera más acelerada O que pueda disminuir por un tiempo prolongado Lo cual ocurre que quizás un bear market Que pueda ser contenido O que pueda ser un poco de O sea puede ser reducido el tiempo Haga que aumente su capacidad de disminución en el mercado Y como esto ocurre Muchos de los inversionistas lo llaman a su broker directamente O tienen compañías que tienen brokers automatizados En la cual se establecen Que si sus acciones o sus fondos disminuyen de cierta cantidad de valor Ellos estimulan a que se vendan automáticamente Y esto ha ocurrido durante estas últimas semanas y estos últimos días Donde tanto individuos como organizaciones Han cogido y han vendido todas sus acciones Porque el mercado ha seguido disminuyendo Lo cual ha estimulado que siga disminuyendo más todavía La segunda opción que tienen algunos inversionistas O que algunas personas utilizan Es que simplemente aguantan Y mantienen la calma en el momento De este tipo de situación que ocurre en el mercado Que es una de las cosas más prudentes que puede hacer Los mercados son como si fueran una montaña rusa A veces están arriba y van disminuyendo Pero realmente son un ciclo en el cual Siempre van a haber momentos altos Y van a haber momentos bajos Es parte del riesgo de cualquier inversionista Y encontrarse durante su tiempo de inversión Mercado Oso o Bear Market es algo normal Así que algunos inversionistas un poquito más experimentados O un poco más conformes o en confianza con el mercado Están dispuestos a aguantar este cantazo Y simplemente continuar con sus inversiones En su cotidiano de vivir Y esperar a que el mercado nuevamente Regrese a su normalidad Y comience a aumentar Y finalmente otra actitud que puedes tomar Y es una actitud que recomendamos Dependiendo de tu apetito como inversionista Si tienes un apetito para mucho return Pero también estás dispuesto a aguantar Y tener un riesgo alto Los mercados Oso son una alternativa Bien grande para ti Si estás intentando de comenzar a invertir Si estás en los comienzos de tus inversiones O simplemente tienes un apetito alto A las ganancias Y estás dispuesto a aguantar ese riesgo De lo que pueda ocurrir ¿Y por qué? Los mercados Oso brindan la oportunidad De tu poder diversificar tu portafolio De tal manera que te brindan la oportunidad De poder invertir en compañías Inventir en fondos que normalmente No tuvieras la oportunidad para poder hacerlo ¿Por qué? Porque ahora estás en un precio más razonable Quizás un precio más accesible para ti Y puedes hacer una inversión real Esto es una oportunidad que te brindan Los mercados Oso Aparte de que esto te brinda la oportunidad De entrar a otro tipo de inversiones Pero también te brinda la oportunidad De tú en tu portafolio Ya establecido poder incrementar La diversidad que tienes en los fondos O en las inversiones que ya tienes Te permite tener una capacidad adquisitiva mayor Ya que los valores de las acciones Y de los fondos están disminuyendo De igual manera Esto es algo bien subjetivo En el sentido de que existe el riesgo De que quizás en una hora en el mercado Este abierto El precio esté a un precio razonable para ti Y luego cuando sientas la inquietud O sientas la necesidad de que ahora quiero invertir El valor haya cambiado completamente Esa es la inestabilidad del mercado Y es la inestabilidad también que se vive En un mercado de Oso Así que es una oportunidad Que tú puedes capitalizar en ella Para poder hacer dinero a la larga Porque los mercados de Oso Para personas que están comenzando a hacer inversiones O que están en un plan establecido Como inversionistas Les brinda la oportunidad De poder acelerar Sus procesos de inversión Y alcanzar esas metas Quizás de un año Dos años Tres años Dependiendo De la cantidad de inversión Que estén dispuestos a hacer Así que Queríamos discutir con ustedes Lo que eran Los mercados de Oso Les queremos recordar Nosotros no somos profesionales Financieros No somos expertos financieros Estamos hablando de la experiencia De lo que hemos Vivido Y de la información Que hemos recopilado Así que No queremos Brindarle a ustedes Orientaciones profesionales Pero de igual manera Les queríamos compartir Nuestra experiencia De lo que hemos vivido Y lo que hacemos En situaciones como esta Así que Gracias a nuestro seguidor Por sugerirnos estos temas Dejanos un comentario Acerca de que otro tema Te gustaría que discutamos En nuestro canal Danos un like Suscríbete a nuestro canal Dale a esa campanita Recuerden Manténganse seguros Manténganse saludables Pero siempre recuerden Mantener Esa mentalidad del rey